¿Qué pedo que les enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en Wifery Juegos Este día les tenemos noticias muy, 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 muy interesantes y muy buenas para ustedes Porque pues siempre tenemos cosas buenas, así que siempre regresen Vean los videos, no sean groseros, pues bueno, ya vamos a darle La primera noticia tiene que ver con Playstation 5 Y es que este juego está... Este juego Es que esta consola está a la vuelta de la esquina Dicen que para Navidad del próximo año le va a estar disponible Pero, aunque ya sabemos que va a salir y que va a estar muy padre seguramente No sabemos qué juegos va a tener todavía El único juego confirmado hasta el momento es Godfall Que es un juego nuevo que no se sabe nada de él Pero se ve bastante interesante y bastante bonito Sin embargo, acaban de revelar o filtrar, por así decirlo Que Knives Out va a llegar a Playstation 5 O es lo que se cree Porque Vincent Chi, que es un productor de NetEase, que es la compañía que hace Knives Out Agregó a su perfil de LinkedIn que hizo Knives Out para Playstation 4 y Playstation 5 Cuando le empezaron a cuestionar sobre esto, él dijo que no lo había hecho para Playstation 5 Sino que lo hizo para Playstation 4 y un posible lanzamiento en Playstation 5 Nadie le cree esto, nadie se lo cree Así que ya tenemos confirmado Knives Out para Playstation 5 Si tú no sabes qué es esto, es un Battle Royale gratuito Que hasta el momento está en móviles y en Nintendo Switch Pero en la tienda de Japón, no está disponible en la tienda de acá Knives Out es un gran juego, según muchas personas Es un Battle Royale muy bueno, gratuito obviamente Y pues, se me hace raro que estén desarrollándolo para Playstation 5 Siendo que pues, seguramente también va a estar Fortnite, PUBG Y todos los grandes que ya tenemos hasta ahorita No sé por qué le dieron tanta prioridad a este juego Igual le meten algo nuevo y se pone mejor El siguiente enchufe dorado es algo perfecto para estas épocas de Navidad Y se llama El Oso Geek Y nos dicen lo siguiente Hola, somos una tienda online y queremos ayudar a darnos a conocer Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como El Oso Geek Damos un código de descuento del 10% con WF de Juegos Así que vayan a usar su código de descuento del 10% con WF de Juegos al Oso Geek Tienen bastantes cosas y si me quieren regalar algo alguna vez Comprenme un Pikachu de Rayquaza Neta está hermoso ese Pikachu de Rayquaza Regálenmelo, no sean culeros Por favor regálenme ese Pikachu de Rayquaza Anuncian una fundación global para los eSports Y Tencent, esta compañía china que se encarga de censurar todo y de llevar todo a cabo en China Es socio fundador Y pues está padre esto para los chinos Pero para todos los demás no lo sé Todos los miembros del consejo son chinos hasta el momento Se dice que se va a invitar a más personas a formar parte de la federación de los eSports globales Pero espero que si lo cumplan porque si son pocas personas de China pues ya saben como es la censura en ese país Y no sacan muchas cosas y no puedes decir cosas, etc. Entonces Etcétera Entonces la verdad se me hace, no sé, una noticia buena Porque seguramente lo van a llevar muy bien y de una forma adecuada Pero mala porque lo van a hacer como quieran hacerlo ellos O sea no lo van a hacer como con un target global Lo van a hacer con un target chino Entonces vamos a ver que decisiones toman Y que pues que tanto impacto tienen realmente en los eSports La película de Cats Esta película que nadie pidió y nadie esperaba Resultó ser un fracaso como todos esperábamos Ok Le dieron casi nada O sea neta tiene creo que 14 de 100 en Rotten Tomatoes IGN le dio 4.5 Así todas las críticas están destruyendo la película Hay una crítica que me dio mucha risa Que dice que Cats es lo peor que le pasó a los gatos desde los perros O sea neta que pedo que llegaron al punto de decir que esto es así O sea que Cats está tan culera que equivale a deshonrar a los gatos Tanto como que existieran los perros Todos dicen que está horrible Que es un tropiezo en la carrera de jóvenes estrellas Que es una mala posición para la carrera de estrellas ya puestas Y pues yo que te puedo decir No se me antoja nada ir pero nada Pero solamente vamos a ir porque todos en la oficina decimos que Pituco hizo todos los papeles de los gatos Y pues ya tenemos los bonitos comprados y ya les diré que tal está Sale el 25 de diciembre Pero neta se ve de la mierda O sea se ve horrorosa Por favor Dios no Porque vamos a ver esta porquería Pero bueno vamos a ver Cats y les diré que tal está Hablando de cosas que les está yendo no muy bien en la crítica Pasamos a decirte que The Witcher ya se estrenó la serie de The Witcher en Netflix Ya está disponible para ti y para mi No la he visto Hoy mismo vamos a hacer pues si nos gusta vamos a hacer un pequeño maratón de la serie Y vamos a traerte nuestra reseña si es que tú lo quieres Si tú lo quieres déjanos aquí abajo con tus comentarios si quieres que hagamos la reseña de The Witcher Esta serie la verdad a mi se me antoja mucho Muchos decían que le están dando un muy buen manejo E incluso que ya está rodando la segunda temporada Así que mala pésima no debe de estar Pero también he visto muchas críticas que dicen que no están tan buenas O la comparan mucho con The Mandalorian Y dicen que The Mandalorian está haciendo muy bien el trabajo que no hizo The Witcher Y que lo que tiene de grande The Mandalorian lo tiene de malo The Witcher Así que no sé, no sé qué creer En este mundo ya no sé quién está bien y quién está mal No sé si los fans pedimos mucho No sé si los que la hacen les da mucha hueva hacerlo bien No sé, voy a verla con expectativa cero Y a ver qué me parece Seguimos con China De hecho este news está plagado de noticias chinas Espero que no lo censuren en ninguna parte del mundo En China yo creo que sí Y la siguiente tiene que ver con Pro Evolution Soccer 2020 Y con Mesut Ozil PES 20 tiene una versión obviamente especial para China Porque no puede tener las mismas versiones de los dos Y PES 20 China decidió sacar a Mesut Ozil Obviamente lo quitaron los chinos por una cosa que dijo Mesut Ozil acaba de decir que no le gusta como están tratando a los inmigrantes De diversos países en China Los hacen olvidarse de sus creencias religiosas Les queman sus libros Les matan a sus deidades Etcétera, etcétera, etcétera O sea, muchas cosas que van en contra de la libertad de culto La libertad de expresión que tienen en muchos países O como son ellos que son tan radicales Que neta aman a sus deidades Y llegan a China y no los dejan tenerlas Pues bueno, dice que eso está muy mal Que obligan a las mujeres jóvenes a casarse con chinos En contra de su voluntad Muchas cosas que están pasando Y que pues no muchos atreven a decir Y Mesut Ozil lo dijo Y lo dijo de todo corazón Y pues obviamente lo censuraron Y lo quitaron ya completamente del juego Lo removieron literal O sea, de por sí Revolution Soccer tiene como dos jugadores al año Que si los dejan licenciarlos Y esta vez Mesut Ozil no es uno de ellos Porque lo quitaron de PES 20 Y no solo eso También censuraron partidos de Mesut Ozil Con el Arsenal Y no los pasaron por la tele E incluso fans del jugador de Mesut Ozil Quemaron sus playeras del Arsenal Porque no les gustó lo que dijo Sobre China Y pues están muy raros Ellos sí aman a su patria muy cabrón Está muy cabrón China La siguiente noticia tiene que ver con PUBG Y es el nuevo vehículo que está disponible ya Este es como un ala delta Como debería de ser un ala delta en la vida real Es como un triciclo por así decirlo Que toma vuelo y saltas y ya lo planeas Entonces la verdad esta arma Solamente quería decirles A todos los cabezas de enchufe Que él es un buen amigo Y me regaló esto De navidad Y es un muy buen regalo Así que que sepan que si es una buena persona Para que se suscriban a su canal Muchas gracias Pues bueno con este nuevo vehículo Vas a poder volar por los cielos Y caerle a quien tú quieras La verdad esta muy padre Me gustó mucho como lo manejaron Y me gustó que no este tan roto Porque tienes que agarrar pues fuerza para levantarte Y luego cuando caigas Tienes que volver a agarrarla La verdad me gusta mucho PUBG En esencia nunca lo he jugado Bien, 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 bien No se si no me ha dado la oportunidad O si simplemente pues he tenido otras cosas que hacer Pero con esto si se me antojó mucho jugarlo Si quieren que juguemos PUBG algún día en directo Pues pongamelo en los comentarios Xbox Series X promete hacer algo que está muy cabrón Y que no sé si sean capaces de hacer No sé si sea capaz cualquier persona de hacerlo No solamente porque sean Microsoft Dicen que quieren acabar con las pantallas de carga Y esto me parece algo interesante Y algo un poco difícil de hacer Porque no sé Está bastante bastante complicado Realizar esta tarea De poder remover cualquier tipo de pantalla de carga Para que un juego se sienta fluido Ellos dicen que les choca Que la experiencia se corte Y que acabe O sea que no continúe O sea que muchas personas se quejan Que están jugando un juego bastante bastante bueno Y sin que los maten Pues cuando entras a otro nivel Hay una pantalla de carga y se muere O sea se muere la inmersión Pasas un nivel de Mario al otro Y pues se muere la inmersión O sea sabes O sea Marcos no va a sacar Mario Pero o sea de ese tipo de cosas No dicen que las van a acabar 100% Sino que una vez que ya estés jugando No lo vas a sentir A menos que te mueras O sea siento que si pueden conseguir algo parecido A God of War Que todo el juego es como si vayas una película O sea si no te mueres ni una vez en God of War Literal es ver una película entera O sea de muchas horas obviamente Pero es una inmersión total Si logran esto con todos los juegos que existan Se la van a rifar Y va a ser una gran consola Ninja le enseñó a Mark Hamill A jugar Fortnite Y esta vez si se vio feliz Porque recordemos que Mark Hamill No le gustó ninguna de las películas Que hizo últimamente Solamente lo hizo por dinero yo creo Pero de ninguna decía nada positivo Nada se decía No pues no me gustó tanto el guión Pero pues ahí está la película Ahí va Y pues no Me gustó grabar Grabar me gustó Pero la película no sé Vamos a ver Vamos a ver Pero Fortnite si le gustó Estuvo jugando con Ninja Y también en eso llegó a su hijo Le empezó a ayudar Se ve que se pasaron un buen rato Y le preguntaron sobre Cuál es su relación con los videojuegos Y les dijo a todos Que era una manera de relacionarse Con sus hijos un poco más Cuando estaban pequeños Y crear un vínculo entre padre e hijo Y la verdad eso está muy padre Yo cuando tenga hijos quiero hacer algo parecido Tencent ya lanzó su plataforma de streaming Al igual que Stadia Esta plataforma obviamente está disponible en China Y tiene varios juegos Ahorita tiene Fortnite Tiene Path of Excel Y tiene NBA 2K20 La verdad está bien Está bien la categoría Está bien el catálogo de juegos que tienen Y creo que Fortnite le va a dar mucha vida A esta plataforma en la nube Esperemos que siga así Y esperemos que hagan algo bueno Y esperemos que ya no estén censurando todo Putos chinos Half-Life Alyx Va a llegar a muchos servicios de realidad virtual Esto no sabía que iba a ser así O sea quizás era porque yo era mongolo Porque simplemente interpreté Que iba a salir solamente para el servicio de Valve Pero no Va a salir para muchas Muchas, muchas Muchas plataformas de realidad virtual Y eso me gustó mucho Va a salir para Oculus Va a salir para el de HTC Para Windows Mixed Reality Y dijeron que muchos más Esto se confirmó a través de un video de test Que es un canal de YouTube Que pues literal van a testear diferentes cosas Y en este pues el gameplay se dejó un poquito de lados Se fueron más a la cuestión de Grabar como eran las mecánicas por fuera De cada sistema De cada hardware De cada compañía Y pues como mejoraban unas en ciertas cosas Y otras en otras cosas Dependiendo de los controles y todo esto La verdad está muy interesante el video Si lo quieren ver se los dejo aquí en la descripción Y también se pudo ver un poco de gameplay de atrás Y todo se veía espectacular O sea ya quiero que salga este juego Y lo vamos a pasar en directo Así como me confundí con lo de Half-Life Alyx También me confundí con el siguiente enchufe dorado Porque no nos mandó su mensaje bien la vez pasada Pero esta vez sí lo hizo bien Así que nos dice lo siguiente Hola Durán Soy Gabo y Gamer Y se da un flashback de cuando me mencionaste Y la cagué Te faltó decir Ayúdame a llegar a mil suscriptores Y ganar tu torneo Yo no te puedo ayudar a eso Es imposible que yo te ayude A ganar el torneo No se puede No hay cosas preferenciales aquí Pero te puedo ayudar Apoyándote Y te mando un saludo Yo un beso Y te amo Feliz cumpleaños Muchas gracias por hacerme feliz cumpleaños Posdata no me rindo Yo no sé en qué no te rindes Pero está bien que no te rindas Y por favor vayan a verlo Por favor ya le debo dos Por favor vayan y que lleguen a mil suscriptores Ahora pasemos a la parte de preguntas La primera es de Eric Tamayo Y nos dice Un saludo ¿Te gusta Evangelion? Un saludo Me mama Evangelion De hecho hace no mucho Subí una historia de cuando compré El Blu-ray de las tres películas De Evangelion Y la verdad está muy padre Nunca había visto esas tres en específico Porque quería comprar el Blu-ray a huevo Y lo hice Luego me mandaste chulada De Luigi's Mansion 3 Es un gran juego Y feliz cumpleaños Muchas gracias Ya contéstame Ya te contesté Y muchas gracias por desearme feliz cumpleaños La siguiente es de Juanda.jpg Y me dices Hola Durán ¿Qué juego me recomendarías del Xbox Game Pass? ¿Alguno que no esté aburrido Y con buena historia? Pues bueno Con esas características Hay muchísimos Obviamente si no te has pasado ningún Halo Pues está el Halo Master Chief Collection Tiene buena historia Y buena jugabilidad Te recomiendo el Bloodstain Que apenas ayer vi que estaba El My Friend Pedro Que está Que es un indie muy 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 bueno Este no tiene buena historia Pero es como para pasar al rato No sé Tendría que ver el catálogo de Game Pass De nuevo no lo he visto Acaba de llegar The Witcher 3 Este te lo recomiendo muchísimo Buena historia Buena jugabilidad Es lo que estás pidiendo Y la última es de Pegasus Adriani nos dice Hey bro ¿Cómo es lo del torneo de Fortnite? Pues bueno Ya tenemos puestas varias bases Pero todavía no lo digo bien Porque quiero discutirlo con los demás Para ver Cómo les podemos dar una mejor experiencia El torneo va a tener lugar A principios de Enero ¿Ok? A principios de Enero va a ser el torneo Y pronto voy a subir un video Explicando 100% Las dinámicas Y cómo va a estar el pedo Así que Hasta aquí llegó el video del día de hoy Espero que se hayan informado Que se hayan entretenido Y que les haya gustado tanto Cómo haber jugado un videojuego Espero verlos en el siguiente Web de Juegos Los amo Los quiero Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!